A la garra papa de potrero, se le calentaron los ensayes, pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo, en tu cara todo se te traje. Tú no respetas lo que pasa en la calle, guerra o alegras, 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 tú sabes que guerra, a esa perra. Lo que tú quieras, más guerra que guerrero, si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que tú quieras, más guerra que guerrero, yo soy el uno loco, darte un entierro. Somos los guerreros que te coyeron, muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos intriga, pero con cubitas no queremos invento. Somos los guerreros que te coyeron, muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases delito, pases de roca, invento otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo, y las unitas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que tú quieras, más guerra que guerrero, si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que tú quieras, más guerra que guerrero, yo soy el uno loco, darte un entierro. Somos los guerreros que te coyeron, muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos intriga, pero con cubitas no queremos invento. Somos los guerreros que te coyeron, muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases delito, pases de roca, invento otro cuento. Te llegué a la placa de potrero, se le calentaron los ensayes. Pa' que aprenda, dale una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cantón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Tú no, tú no tienes valor. De las sillas no sales y si se foma, se nunca asumió. Guerra, mal de guerra, mal de guerra, esa, 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 la, 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 la. Esa es cachorra, esa perra. Lo que tú quieras, más guerra que guerrero, si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, tanto en el tierra El matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada, como la demuestre que usted Traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas Yo soy tu creador, traigo el uno, yo traigo de dos Mi cubano, mi cubano, mi cubano, mi cubano, mi cubano Galaxy Music Tralalalalala Cubano en Miami Guerrero cubano Que en vuelta mi gente Tú sabes El parte de Chalo Hola mi gente Hola mi gente Hoy es jueves, día de esterilización ¿Qué vamos a esterilizar? Vamos a esterilizar jeringuillas desechables Esas mismas, esas las que el gobierno de Estados Unidos compra, utiliza, cacharrea Y después cuando ya no le sirven, las botas Nosotros las esterilizamos para evitar que todas esas bacterias, esas infecciones Que esas jeringuillas tan sucias tienen dentro, puedan expandirse y hacerle daño a nuestros hermanos Por lo tanto, a esterilizar jeringuillas desechables Mi gente, 24 de septiembre Día de la Virgen de las Mercedes Felicidades a todos mis seguidores que son hijos de Batalaj Que son hijos de la Virgen de las Mercedes Muchas felicidades Por eso todos mis seguidores tienen su cabeza bien puesta sobre sus hombros Y son personas muy inteligentes Que lleguen desde nuestro programa Nuestra humilde y sincera felicitación Mi gente, hablando de la jeringuilla desechable Por supuesto que hoy están las jeringuillas Apoyando las nuevas medidas de bloqueo Impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba Ustedes vieron, nuevamente Trump Ha salido a amenazar A decir lo mismo, exactamente lo mismo que han dicho El resto de los presidentes que lo antecedieron Y por supuesto toman nuevas medidas Ya de las pocas que les quedan por tomar No les queda mucho por tomar Ahora resulta ser Que suspende la importación a Estados Unidos De tabaco y ron Algo que a la gente le encantaba A todos los que venían a Cuba Le encantaba regresar con un buen ron cubano Una buena parte los compraba en el aeropuerto Antes de salir Para ellos O para llevar de regalo a amigos Bueno, esa posibilidad Que es algo tan personal También ahora la han suspendido El hospedaje en hoteles cubanos En fin, mi gente Que ya están acudiendo a lo último A lo último Al rastrojo de lo que va quedando Contra Cuba Porque contra nosotros se ha probado todo Dentro de las modalidades de la guerra económica Se ha hecho de todo Ataques biológicos Atentados Sabotajes Contra nuestra economía Persecución financiera Hasta piratería Caballeros Contra los barcos que traen hacia Cuba Combustibles Alimentos Medicamentos Materias primas Para hacer medicamentos Ya se ha probado de todo Lo que es inaudito Es que todavía se paren ahí Las jeringuillas desechables A decir que no hay bloqueo contra Cuba Que el bloqueo es interno Es increíble El propio gobierno de Estados Unidos Desmiente todos los días El discurso que le preparan A esta carrapata Porque con estas acciones Demuestra Mira hasta donde llega el bloqueo Mire usted Si el bloqueo es contra todo Que usted sabe Lo que es tener que llegar A esos pequeños detalles Ahí es donde usted se da cuenta Que lo bloquean absolutamente todo Contra Cuba Todavía Hay personas decentes en este mundo Que no se explican Cómo es que Cuba En medio de una pandemia Con este nivel De desfachatez Con que se aplica Una guerra económica brutal Contra nuestro país Este genocidio Que aplica en nuestro país Que aún nuestro país Le continúe garantizando A su pueblo Su salud Su alimentación Y son tan descaradas Estas carrapatas Que después salen a criticar A Cuba Después que participan Que apoyan Todas estas medidas De asesinato Todas estas medidas Que han dicho públicamente Que son para llevar El pueblo cubano Hasta la tabla Rendirlo por hambre Por enfermedades Para tratar de obligar Lo que se revele Contra nuestro gobierno Son tan descarados Que después Que apoyan todo esto Salen también A defender Esas matrices de opinión Es increíble La bajeza De esta gente Por eso Les digo una vez más Dentro del pueblo cubano Ustedes gozan De un desprecio Tan grande Que ustedes no son capaces De imaginárselo Ustedes son La parte más sucia Y de menos valor Ustedes son como el churre Que está Entre las ruedas Que se concatenan En esa maquinaria Hay muchos piñones Que se concatenan Ustedes son el churre Que surge De la grasa Que se solidifica Entre piñón y piñón Y así los trata El gobierno de Estados Unidos Y ese trabajo sucio Es el que ustedes hacen Contra el pueblo Donde nacieron Y apoyan todo esto Se ríen Se burlan De todo esto Ustedes son Dentro de esos engranajes La verdadera escoria No son más Que escoria Así los tratan Como escoria Les pagan Y como escoria Los utilizan Entonces Un día como hoy Hay que recordar esto Pero mi gente Miren Yo les voy a demostrar La hipocresía De esta gente Vamos a ver Que decía El bistecito Ávila Unas horas antes De que El gobierno de Estados Unidos Adoptara estas medidas Fíjate que yo Preparé un arito Que se lo voy a mandar Un arito así Forrado en papelito Metálico Para que él se lo ponga Arriba de la cabeza Por arriba de los tarritos Y se ponga El arito Si el arito El arito que les digo Es lo que se llama Halo Yo sé que se llama Halo caballero Porque después De escucharlo Decir esto Vamos a santificar Al bistecito Ávila Porle Aperestudio Lo que dijo El bistecito ayer Escuchen esto Mi gente No se trata De la raza No se trata Del color Ni de la religión Ni de la ideología Se trata A fin de cuentas De los valores De los principios De la formación Y la cultura Que tiene cada persona En este mundo Todos podemos ser Dioses En la tierra Imitar A Dios En la tierra Tratar de ser Personas agradecidas Nobles Amorosas Cuidar Los unos De los otros Cuidar de nuestros hijos ¿Lo oyeron mi gente? Todo 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 Eso Que acaba De decir El bistec Es Mentira Mira Como guerrero Mira mi gente El está diciendo Que no se trata De la raza Del color Ni la religión Ni la ideología Que se trata A fin de cuentas De los valores De los principios De la formación De la cultura Que tiene cada persona En este mundo Que hay que tratar De ser una persona Agradecida Noble Amorosa Cuidar los unos De los otros Mi gente Vamos a ver Si este discurso Hipócrita De Eliezer Ávila Tiene que ver Con lo que Verdaderamente El propugna Y apoya Totalmente Incondicionalmente Que él Y la garrapata De Potrero Todos sabemos Que él vive Bajo las hallitas De la garrapata De Potrero Vamos a ver Si este discursito Barato Que acaba de decir Y siempre buscan 4 o 5 troles Albre Estudio Que le ponen Eliezer es un máster Eliezer Que clase de cívica Yo me río Muchísimo Con esas Subnormalidades Vamos a ponerle De verdad Como piensan ellos Para en 2 minutos Reventarle ese argumento Pónselo Albre Estudio Miren de verdad Como piensan ellos Nadie Con dos dedos de frente Después de creer esto Pónselo Eso es lo que queremos hacer Lo único que hace falta De Donald Trump O de Canadá O de la Unión Europea O de la OTAN O de quien nos quiera ayudar Es que pongo un par De portaaviones 20 destructores Ahí No, no Usted no se mete en nada Porque si Si tenemos que comprarle aquí Los sistemas Balísticos Se los compramos La comunidad cubana Tiene Yo pongo 100 pesos De mi salario Y lo ponemos todo el mundo Si hay que pagarle La seguridad a los Estados Unidos Se la pagamos Pero la catiusca Esa que salga para acá Por decirle de algún modo Yo no sé cómo se llaman Las lanchas viejas esas Nada más Que asoma el hocico Le mete un cuetazo Y la hace mierda Por botoncito Así Desde allá Desde el satélite Oye que sí Que ya Que movieron esto para acá Bueno perfecto Métale un cuetazo Y haga la mierda Así de sencillo El pueblo cubano Salga a la calle Pues mira El reclamo también Puede llevar Tres patrullas quemadas Me llama mucho la atención Que las plataformas internacionales La prensa internacional Catalogue esto como vandalismo Si cuando usted pone Vandalismo Usted ya está Criminalizando la acción Era básicamente Un llamado de atención Era un llamado de guerra Era un despertar Al pueblo de Cuba Era acciones a ser imitadas A despertar A los jóvenes Dentro de la isla Esto se puede interpretar Como un llamado A la guerra Abiertamente Esto se puede interpretar Como un mensaje A la dictadura Que va a correr La sangre Dentro de la isla Lo vieron mi gente Entonces Son unos hipócritas Son unos amorales El verdadero sentimiento De ellos Está expresado En lo que les acabo De explicar En su apoyo total Hacia la muerte Del pueblo cubano Ustedes lo saben Que ellos han hablado Hasta de invasión Militar contra Cuba Hace unos días Estaba La albina bruja Mitómana Estaba en eso Hace unos días Hablando de invasión Contra Cuba Ellos han hablado Todos los temas El Visté Ávila No ha dicho En su programa De meter cohetazos Contra Cuba Ahora Ponme ahí Albert Estudio Lo otro que dice Este es subnormal Hay demasiado Odio en este mundo Demasiada Polarización Y cuando usted vea Por ahí A alguien que esté Cultivando esos sentimientos O intentando Ponerlos En la mente De nuestros hijos Frénalo Haga lo que tenga Que hacer No permita Que nadie Implante En los corazones Y en las mentes De sus hijos De sus familiares Y de usted mismo Sentimientos De destrucción Lo vieron Mi gente Oye Que es un filósofo Un filósofo De la vistezada Dice Que hay demasiado Odio en este mundo Es verdad Porque a ustedes El odio Se les derrama Demasiada Polarización No me diga Verdad Si fíjate Que ustedes Están sembrando La polarización Hasta entre ustedes mismos Por el tumbe De dinero Por el descaro Que tienen Con la utilización Del dinero Contribuyente americano Y cuando usted Ve por ahí A alguien Que está cultivando Esos sentimientos O intentando Ponerlo En la mente De sus hijos Frénelo No permita Que nadie Instale en la mente De sus hijos Sentimientos De destrucción Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Él está Proyectándose Está hablando De otra ola Acaba Se embulló Con mi programa No bueno Es que él lo dijo antes Si no lo llega A decir antes De mi programa De anoche Digo El vistecito Se embulló Con el programa De noche Va a hablar De otra ola Caballero Está hablando De otra ola Pónselo Pero tú Demuéstrale Eso a mi gente Ahí Está hablando De otra ola Pónselo El apretar De las medidas De la ley Helbert Y de las restricciones Y de todo Lo que está Implementando La administración Trump Y de todo Lo que está Implementando La administración Trump Tenemos que entender Que hay que apretar La mano Hay que cerrar La llave Pero señores Un país En crisis Lo que tiene Que hacer Es salir De la crisis Tú me entiendes Lo vieron Mi gente Cómo va a venir El viste Hablar de odio Ni de polarización Ustedes no tienen Moral para eso Ustedes son la gente Que más odio Destila en este mundo Contra su pueblo Hasta contra su familia Contra todos Y todos Ponme Esa partecita De cuando se alegran Del mal ajeno Ay madre mía Ponselo Ape Y Yo creo que Uno de las cosas Que muestra Cuando ya esto Está pasando Es cuando nos alegramos Del mal ajeno ¿No? Pero Jamás Voy a Alegrarme Nunca voy a Ensalzar mi alma Con que Con que A otro ser humano Se le practique Cualquier tipo De injusticia Al que piensa Como yo O al que no Piensa como yo Lo Lo vieron mi gente Dice Vistecito Que una de las cosas Que muestra Que esto está pasando Es cuando Algunos Nos alegramos Del mal ajeno No les digo Que esto es una proyección Yo no les digo Que esto es con El mismo Y con otra ola A ver Aperestudio Ponme eso ahí Aperestudio Así que nos alegramos Del mal ajeno ¿Verdad? ¿Quiénes son aquí Los que todos los días Se alegran Del mal ajeno? Vamos a recordar eso Chico Póngelo Oye En enero no recarga No remesa No viaje Nada 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 Mira lo que pasó Con los aviones Ya no tienen aviones No pueden rentar aviones Con fines comerciales Mr. Trump Papa Trump I love you I love you Estás haciendo Besitos Good job Good job Así funciona Quiero pedirles a todos Que nos unamos Más que nunca A partir del lunes 20 A partir del próximo lunes A un parón general Contra la dictadura cubana Cero remesa Cero tarjeta Cero todo Cero 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 recarga Cero teléfono Cero economía Cero 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 Tiene que ser la respuesta De este exilio Ay no mi vida Pero oye que eso ya Esta noche se le va a dar a la gente Porque yo tengo que definir esto Cuando se va a ir la luz caballero Se te va la luz Se te va la luz Multiplica tu solidaridad Corta la vela Cortala la mitad Y le das a tu vecino No, 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 no Usted solo tiene que buscar En las propias palabras de ellos En los propios actos de ellos En las propias acciones de ellos Para llegar y desbaratarles cualquier cosa que digan Aquí tienen ustedes Una prueba De la basofia que hablan Y que absolutamente Nada tiene que ver Con su verdadero actual Ahora mi gente No podía faltar En esa clase de cívica Que Dios viste Sus grandes subnormalidades Como siempre Ponme a ver estudio La parte que él dice Con todo lo que nace la gente Escuchen mi gente Esto que él va a decir Él dice que todos nacen así Oiga esto Oiga que clase de estupidez Pónselo a ver estudio Yo entiendo que no todas las personas Nacieron Con las mismas ideas Con las mismas convicciones Con las mismas nociones De lo bueno Y de lo malo Con la misma ideología Lo vieron mi gente Bueno Dice él Que él cree Que no todas las personas Nacen con las mismas ideas Las mismas convicciones Y nociones De lo bueno Y lo malo Con la misma ideología La partió El vistecito Yo no sabía Que los niños Recién nacidos Ya venían Con todas estas cosas Venían con ideas Con convicciones Con nociones De lo bueno Y lo malo De la ideología Yo pensaba Per estudio Que eso se formaba A lo largo de la vida Sobre todo Tú sabes Que en los años De la niñez Y la juventud Se forman muchos valores Pero jamás He escuchado Que alguien Nazca con todo esto Que él acaba de decir Ya lo único Que le falta decir Al subnormal este Es que el niño Viene al mundo Con un manual De instrucciones Y todo Verdad que los enemigos De nosotros Se regalan fácil Usted cree que con estos Con estos Motonzos Como dice Juan Carlos Mongos Tontos Y sonzos Se puede llegar A alguna parte Caballero Es increíble Las tonterías De esta gente Ahora mi gente Yo les decía Hace dos días Que me habían quedado Algunos análisis De los que se hicieron En la directa Que estábamos aquí Analizando Sobre Valga la redundancia El análisis Que hizo Boris y Carlos De el tema Del empleo Del dinero Del contribuyente Americano Que el gobierno De Estados Unidos Destina Para subvertir El orden Y para Apoyar Las medidas De asfixia Económica Contra el pueblo Cubano Quiero Analizar Algunas otras cosas Que se hablaron Ahí con ustedes No me voy a extender Porque tengo cosas Muy importantes Para los últimos Segmentos De este programa Ponme A per estudio Lo que dicen De los influencers A ver Boris Tú has visto A ver Permite un momentico Los influencers De Cuba Ellos ¿Quién les transmite? ¿Quién es el dueño De su plataforma? Bueno Según tengo entendido Y se ha dicho Entre ellos mismos Se tiran tierra Ellos le han vendido La plataforma A personas aquí A cubanoamericanos Que radican aquí En los Estados Unidos Señores Esto es un negocio Esto es un negocio Están haciendo dinero Del dolor De nosotros Lo vieron mi gente Bueno Yo les había puesto El otro día Cuestiones que ellos Hablan específicamente De algunos influencers Pero ustedes vieron Que aquí dicen Que ellos se preguntan A los influencers De Cuba ¿Quién les transmite? ¿Quién es el dueño De sus plataformas? Que entre ellos mismos Se tiran tierra Que le han vendido Sus plataformas A cubanas En Estados Unidos Que esto es un negocio Que están haciendo Dinero A costa Del dolor De la familia Un momentico ahí Si van a hablar Háblenlo todo Porque si Ustedes son valientes De verdad Hablen las cosas Con valentía Es verdad Que los de aquí Cogen Pero ustedes Saben bien Que los que cogen La masca gorda De verdad Son los de allá Y tengan el valor De hablar con nombre Y apellido No si ya se metieron En esto Métanse hasta el fondo Demuestren valor Hablen de Otaola Hablen de Eliezer Ávila Hablen de Lius Antietteban Hablen de todas Esas plataformas Como Cubanos Por el Mundo Plagadas de mentiras Y que son pagadas Por la USAID Y le destinan Millones de dólares Hablen de eso Hablen de Juana Juana Que ahí mismo En el Money Project Gana más de un millón Al año Hablen de las corporaciones De Juana Juana Que yo las he expuesto aquí Y miren Como en esa corporación Hay tres personas Nada más Es la mujer Y Lijatra Y como todo ese millón De dólares Le va para el mismo lugar Hablen de eso Está bien que hablen De los de aquí Pero no la cojan Nada más con los de aquí Déjense descaro Hablen de los de allá También Y si quieren Busquen en mis programas Anteriores Que ahí está Toda la documentación Por si se la quieren estudiar Toda Pero si vamos a hablar Vamos a hablar de todo el mundo Ah Pero que pasa Ellos mismos Lo dicen ahí Pon A ver estudio La razón De lo que yo acabo de decir Lo vieron mi gente Ellos lo dicen Que les han dicho Que no se puede cuestionar A los opositores Oh viva la democracia No se puede cuestionar A los opositores A una sabienda De que están robando Que están tumbando A los demás Que están haciendo Un uso de dinero Que absolutamente Distorsionado Del objetivo Para el cual está destinado Que están cogiendo Ese dinero Para orgías Para mantener querida Para ponerse casas Para llenar esas casas De efectos eléctricos Todo 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 Ellos lo saben Ah Pero le tienen prohibido Cuestionarlo Mira que interesante Y yo les estaba hablando Hace un momentico Del vistecito Mira con lo que se tienen Que conformar Ponle ahí A ver estudio Yo no entiendo Yo no lo entiendo No lo voy a entender Que a mí me han dicho Carlos Que yo no puedo cuestionar A los opositores Y lamentablemente En la oposición Si tú no Si tú estás diciendo verdad De alguien Que está haciendo oposición Yo vi como quisieron Aplastar a esta muchacha Que salió cuestionando Eliezer Ávila Eliezer Ávila Yo estoy intentando Comunicarme con él Me ha sido imposible Las personas me han dicho Que le escriba al chat Le he escrito a su Facebook Me he comunicado Con su equipo De Somos Más Le he dicho a todas las personas Y simplemente Me está negando Una entrevista Porque yo tengo documentos Que quiero cuestionarle A Eliezer Lo vieron mi gente No lo dice Guerrero Dice que Eliezer Ávila Está evitando Una entrevista Ellos quieren preguntarle Sobre el tema De los taxes Y le dicen Que tiene que ser claro Bueno Yo les digo algo A ustedes Busquen también Un programa mío Bueno Está el estudio Que hizo La muchacha Torre Arba Que está muy bien hecho Muy interesante Pero busquen también De la entrevista Ah A ese joven Personas que están En la misma causa Defendiendo lo mismo Se acusan Se sacan los trapos Mira lo que le han dicho A estas personas Solo por entrar A un sitio oficial Del gobierno De Estados Unidos Y decir la verdad Caballero Lo han amenazado Hasta de muerte Bueno Este joven Ha tenido hasta que Proveerse de esos ataques Ponga ahí A preestudio Lo que dice Boris Y ahora Yo estoy seguro Que los ataques Van a comenzar Estoy listo para eso Yo te voy a decir una cosa Yo tengo la niña La Pinta y la Santa María Dos nueve milímetros Una cuarenta milímetros Yo no tengo miedo Ya me han amenazado ¿Me entiendes? Ya me han amenazado No me importa Lo vieron mi gente Dice Boris Que es mucha mentira Y que ahora Empiezan los ataques Y que él tiene La niña La Pinta y la Santa María Que él Son evidentes Tres pistolas Dos de nueve milímetros Y una de cuarenta milímetros Porque él dice Que ya lo han amenazado O sea Lo que les está diciendo El guerrero Les pongo una prueba más De que son Funcionan como una mafia Yo se lo he denunciado A los compañeros del FBI Esa es la misma mafia Que estuvo alrededor Del autor Del ataque armado Contra la embajada Cubana En Washington Lo repito una vez más Aquí tienen las pruebas Compañeros del FBI Como amenazan De muerte Hay que permitir esto Compañeros del FBI Que amenacen de muerte Esas personas Que además no tienen Absolutamente nada Que ver con Cuba No, pero es que además No pueden hacerlo Ni con ellos Que son opositores Al sistema socialista De Cuba Pero tampoco Pueden hacerlo Con las personas Con las personas Que estamos aquí en Cuba Y estos tipos No solo amenazan A Cuba E incitan terrorismo Contra Cuba Amenazan A las personas Que están allá Aquí lo tienen Miren esta denuncia Compañeros del FBI Y ustedes están viendo Ellos han dicho Con claridad Quienes lo hacen Quienes incitan a esto Eliezer Ávila Otaola Casal Liu Santi Esteban El mal llamado Ultra Y toda esa bandita Que ustedes conocen Muy allegados A todos los terroristas Que han tratado De atentar En los últimos tiempos Contra Cuba Incluido Repito El ataque A la embajada Ahora mi gente Quiero hablarles De algo importante Ya yo había denunciado Hace tiempo En mi programa Que la garrapata De Potrero Está tratando De crear Una matriz De opinión En torno A lo que sucede En la frontera Entre Estados Unidos Y México Con los cubanos Y está tratando De Purtamente Poner la bola Del lado de acá Y lo está haciendo Con mentiras Como guerreros Y con mentiras Veladas Están montando Atiendan Compañeros del FBI Porque no somos tontos Están montando Una provocación Para tratar De sembrar Un hecho De los muchos hechos Que se dan Allí en la frontera De culpar a Cuba Y de decir Que desde Cuba Hay un éxodo masivo Y eso es Mentira Como guerreros Se los pruebo Bien En toda esta historia Alexander Otaola Casals Ha dicho Lo siguiente Pónselo A ver Estudios Que la estrategia Convocada Desde El cáncer Principal Comunista En todo el hemisferio Que son ustedes La Habana Cuba Es crear una crisis Migratoria Antes de noviembre En la frontera Sur de México Lo vieron mi gente Dice La garrapata De potrero Que la estrategia Es crear Una crisis migratoria Antes de noviembre Que están llegando Personas A Surinam Eso es Mentira Por donde se están yendo Habrá aparecido Matías Pérez Y estará sacando La gente de Cuba En su globo Aerostático Porque en Cuba Hace seis meses Que no salen aviones Para ningún lugar Al no ser un vuelo humanitario Lo que conocemos Entonces Por donde están saliendo Los cubanos Que dice Otavola Casal Que están llegando A la frontera Ustedes saben Lo que está haciendo Está manipulando Las personas Que cuando se hizo el cierre Se quedaron varadas Está manipulando Porque ustedes saben Que a ellos Los han culpado Muchas veces De no ocuparse De los cubanos Que han sido incluso Asesinados Allí en la frontera Están culpando Porque mucha gente En Miami Le dijo Que por qué no enviaban La falsa ayuda humanitaria Que recogieron Para la frontera Que la necesitaban Más que en Cuba Y no lo hicieron Jamás Se han ocupado De eso Y allí han muerto Cubanos Allí han torturado Cubanos Allí han hecho De todo Los cubanos Han cogido Los que quedaron Por Costa Rica Ustedes vieron Que hace poco Él los usó En un programa Y los puso O sea Hay toda una manipulación Por parte de ellos De los cubanos Que se quedaron varados De los cubanos Que ya estaban allí En la frontera De México Para tratar De montar un show Ante las elecciones De noviembre Y culpar a Cuba ¿Cómo vas a culpar A Cuba? Si es un país De un éxodo masivo En un país Que hace más de seis meses Que no sale nadie ¿Cómo ustedes Compañeros del FBI Y de las plataformas Donde esta gente Transmite Permiten esta falacia Y pregunto Incluso Vamos a ir Seis meses atrás Ante de estos seis meses A esto le desbarata La mentira Todo el que salió De Cuba Para esos países Salió con visa Con su pasaporte Por la frontera Por el aeropuerto Legal Excepto Raras excepciones Que puedan haberlo Hecho de manera ilegal Pero por mar Raras excepciones Todo el mundo Sabe que salieron La inmensa mayoría Por el aeropuerto Visados por esos países Lo que hicieron después Es un problema De esas personas Y de esos países Que permiten O no su entrada Cuba no tiene Absolutamente Nada que ver con eso Porque usted salió Legal de Cuba Entonces como la garrapara Va a montar este show De un éxodo masivo Eso es un show Barato Que no se lo cree Absolutamente nadie Claro mi gente Para desviar la atención Del chasco Del partido De la piñata Y la supuesta Ayuda humanitaria Fantasma Hay que desviar la atención Hacia otras cosas Ponle ahí Abre estudio El llamado Que hizo A las autoridades De Estados Unidos Vamos a poner esto A gozar aquí Pónselo a ver estudio Desde aquí Un llamado A las autoridades De Estados Unidos Ojo con lo que va a pasar En la frontera sur Ojo Con lo que se está planificando Desde La Habana Un estallido social Una estampida De cubanos Un éxodo De cubanos La administración Norteamericana Y El departamento De seguridad nacional En caso de que eso Se convierta En algo Incontrolable Como ha sucedido En otras veces La única alternativa Sería Declarar Un peligro Para la seguridad Nacional De Estados Unidos Lo vieron mi gente Ustedes vieron Que infamia Hace un llamado A las autoridades De Estados Unidos A tener los ojos abiertos Con lo que va a pasar En la frontera sur Porque Va a haber un estallido Social O una estampida Que la única alternativa Sería Declarar un peligro Para la seguridad Nacional De Estados Unidos Porque esa es La única forma De dividir El voto cubano Metiendo tres millones De gente En la frontera ¿Qué clase de falacia? Yo soy el que Hago un llamado Ahora A las autoridades De Estados Unidos Atención Compañeros Del FBI A parar Esta campaña Incitadora Quien único En las redes sociales Que está hablando Que está hablando De esto Que está hablando de esto Es Otaola Porque Cuba Es amigo Es amigo de ustedes ¿Qué clase de falacia? ¿Qué clase de falacia? ¿Qué clase de falacia? De esta gente Ponerse a hablar de esto Ponerse a hablar de esto En tiempos de pandemia Cuando en esos países Se han incrementado En cientos de millones Las personas Que están pasando Hambrunas ¿Cómo estos irresponsables? Ya no Cuba Cuba cuida su frontera A mí me parece Que ellos están incitando A una caravana De latinoamericanos Porque ¿A quién se le ocurre? En medio De una situación Tan difícil Como la que está viviendo América Latina Donde hay Un caldo de cultivo Más que idóneo Para que vuelva A formarse Una gran caravana Y vaya para la frontera Con México Al aumentar La pobreza Y la hambruna ¿Cómo este irresponsable Va a salir En las redes sociales Incitando un éxodo masivo? No se preocupen De Cuba no va a ocurrir Pero puede ocurrir En muchos países De Latinoamérica Y yo desde hoy Les estoy diciendo Si eso sucede Yo El guerrero Les aseguro Compañeros del FBI Que el máximo Responsable Se llama Alexander Otaola Casal Aquí se los puse Revisen los materiales De este tipo Que le crea problemas A los Estados Unidos Revisen mi video De ayer Compañeros del FBI La caracterización Psicológica Que les hice De Otaola Está hecha Sobre bases científicas Compañeros del FBI Es un psicópata Mira lo que le está haciendo A Estados Unidos Mire compañeros del FBI Una vez más Colaboro con ustedes Ya esto Queda en sus manos Ahora mi gente Quiero explicar algo En el último segmento De mi programa Ustedes recordarán Que hay un programa De guerrero Usted entra al canal Del guerrero Y en los videos Más populares El primero es Asesinato de policía En Cuba Toda la verdad Ustedes recordarán Que el guerrero Es el único Youtuber Que estuvo En calabazar Yo estuve allí Desde las primeras horas En que ocurrieron Los hechos Y obtuve de primera mano Toda la información Que di a conocer Al mundo En las redes sociales Ustedes recordarán eso Bueno Ahora resulta Que vuelven a mentir Una vez más Primero Algunos han tratado De victimizar Al asesino Que eso es Inconcebible Lo que hizo ese hombre Explicado por los mismos Que han tratado De hablar De lo que pasó En el juicio Lo han dicho No solo degollaron Yo en mi programa Fui más suave Yo hablé De que lo degollaron Pero la realidad Es cierto Fue casi una decapitación La cabeza De ese muchacho Quedó solamente Pendiendo De un pedazo de piel Por eso yo le llamé Degollamiento Pero es real Que fue prácticamente Una decapitación Entonces Resulta ser Que han echado A rodar Otra mentira En las redes sociales Que han empleado Varios influencers Que han escrito Mucho en Facebook Y que hoy El guerrero Va a desbaratar Están diciendo Buscando Crear opiniones En la población Que la gente diga Oye pero si a fulano Le pusieron 30 años Cadena perpetua Y hizo tactosa No, no, no Mi gente Todo eso Que están diciendo De que al asesino De calabazar Le pusieron Una cadena perpetua Más 96 años Es Mentira Mira Cuando usted Ha visto Que en Cuba Se pongan Con ese tipo De sanciones Absurdas Como la que le pusieron A nuestro héroe Gerardo Que tenía dos cadenas Perpetuas Y otro grupo De años Necesitaba Tres vidas Para cumplirlas Eso solo pasa En Estados Unidos Y en otros países Donde impera El capitalismo salvaje En Cuba Eso no se hace Aclaro A todos mis seguidores Y le pido Que compartan esto En todas sus redes sociales La única sanción Que se le impuso Al asesino De calabazar Fue La cadena Perpetua Y por qué Por la cantidad Agravantes Que tiene El doble asesinato Uno Cometido Con ensañamiento Y alevosía Y el otro Cometido En grado De tentativa Casi consumado Con lesiones graves Con peligro O sea Estamos hablando De un tipo Que es un asesino Múltiple Y lleva La condena De cadena Perpetua Que fue La que le pidieron En el juicio Esos 96 años Los han inventado Gente de mala fe Para hacerle Una vez más Daño Al pueblo cubano Como siempre les digo Siempre mi gente Busquen la verdad O aquí con el guerrero O en los medios Oficiales de Cuba Porque esta gente Siempre Siempre Van a manipular Siempre Siempre Van a mentir Una vez más El guerrero Desbarata Hecha por tierra Una fake news De los enemigos Del pueblo cubano Mi gente Con esta gran verdad Termino mi programa De hoy Les envío Un fortísimo abrazo ¿Cómo vienen mañana guerreros? No Mañana viernes Vengo a tender la prenda aquí Y vengo Durísimo Recuerden mis seguidores Que los quiero mucho Que los aprecio Y les deseo Muchísima salud Hasta mañana Mi gente Música 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 Gracias por ver el video.